¡El manillón! ¡Vamos Luis! ¡Síguelo, síguelo, vamos! ¡Vamos Luis, lo tienes, lo tienes! ¡El tuyo! ¡Uno más para la colección, vamos! ¡Y es que! ¿Cómo están? Estamos acá de nuevo en Foster Falls. Estoy con mi hermano, ahí está la cámara. Pero esta vez, no estamos ceros. Bueno, y como pueden ver, nos vinimos con todos los muchachos a este lugar que nos encantó tanto en nuestra pasada aventura con mi hermano. Estamos acá en Chattanooga, vamos a visitar lugares nuevos, vamos a hacer un montón de boulders, de rutas, vamos a recorrer un montón de lugares. Y todo esto junto a nuestros grandes amigos que los invitamos a hacer este maravilloso viaje a este lugar en Tennessee. Así que espero que les guste mucho esta serie de videos que vamos a hacer en Chattanooga. Estamos acá de nuevo. Pero esta vez... ¡Con mi amigo! ¡Con mi amigo! ¡Es hermoso! ¿Cómo? ¡Es hermoso! La idea del primer día era ir a un lugar conocido por Manuel y por mí, que es este, que es Foster Falls, un lugar espectacular para hacer rutas. Hay millones de rutas, es una locura la cantidad de rutas que hay para escalar. Y entre todos decidimos venir para acá para poder adaptarnos a este nuevo tipo de escalada, a estas rutas, a esta roca, a la humedad que había. Entonces, Foster Falls fue nuestro primer destino y la verdad es que no pudo haber estado más acertado. Nos divertimos un montón, escalamos muchas rutas y desarrollamos nuestro sistema de trabajo para poder sacar buenas fotos y buenas imágenes para ustedes. Así que un poquito más adelante van a ver cómo lo hicimos. Pero en verdad fue un día espectacular, un muy buen día de adaptación, como decía antes, en el que se trabajó un montón. Nos acostumbramos a la humedad, que era muchísima. En verdad fuimos en una época, fuimos en septiembre, como a mediados de septiembre. Y en esta época la verdad es que la humedad en esta zona es súper, súper fuerte. Juega bastante en contra en días calurosos, pero este día está nublado, así que por más que estuviera húmedo, la escalada estuvo fenomenal. Acá estoy haciendo un 10B, que ya estoy llegando a las cadenas. Y próximamente van a ver todo lo que hicimos en este día. Que por cierto, esta ruta parece un poco más fácil de lo que realmente es. Es un 10B, pero en verdad es muy, 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 muy técnico. Así que me costó un montón hacerlo. Pero una ruta de lujo, recomendadísima. Por otro lado, no todo lo que trae la humedad es malo. Teníamos un clima espectacular y un bosque súper, súper frondoso, en el que estaba lleno de animalitos y cosas bonitas. Acá están todos los muchachos ya preparados para hacer sus rutas. Y a continuación les dejo algunas fotitos de eso. La mayoría ya los conocen de videos anteriores, pero se los voy a presentar cada uno en las fotos que yo elegí. Acá está Javier Ventura con una fotaza en un 10C. Durísimo esa ruta. Gonzalo escalando la ruta más difícil de subir. Era impresionante. Aparte de que la foto está buenísima. Acá está Javier escalando una ruta que van a ver mi amigo un vejito más adelante haciéndola. Ricardo y Manuel, los inseparables, los Guaremates, amigos desde el colegio. Y este fue el mecanismo que ocupamos para poder grabar y sacar las mejores fotos por ustedes. Acá está mi amigo Pancho haciendo un paso impresionante también en el mismo 10C. La foto que saqué está buenísima. Este fue el sistema que usamos. Entonces yo me subía primero. Dejaba una cuerda fija. Subía a través de un mecanismo de ascensión. Y desde arriba sacaba la cámara. Y podía hacerle fotos a todos los muchachos. Acá está escalando mi hermano. Justamente chapando una de las últimas cintas antes del cruz. Él logró encadenar la ruta. Al igual que Ricardo y Pancho. Los tres se la pudieron llevar. Y este fue el mecanismo que utilizamos. La verdad es que estuvo muy muy bueno. Y pudimos sacar un material impresionante. Todos los muchachos lo dieron todo. Y en verdad pudimos hacer unas rutas muy muy buenas. Y se pasó genial. Como siempre después de Kada en KN. Está el aplauso correspondiente. Así que acá les dejo el de Ricardo. Y a continuación de eso el video que Pancho me grabó. Venga, güey. Va, Luis. Síguelo, síguelo, vamos. Vamos, Luis, lo tienes, lo tienes. Es el tuyo. Uno más para la colección, vamos. Basta, peluco, culiao. Dale, cuidado. Dale, güey, no te queda nada. Dale. Dale, tensame. Luis, eficiente, eficiente. Menos magnesio, más pasada, vamos. Eso. Eso, vamos. Vamos, Luis. Clipeo. Clipeo. Fíjate, que te queda la última. Vamos, Luis, que nos trae. Ahí estoy bien. Ahí estoy bien. Dale. Dale, Luis. Dale, Luchito, güey. Dale, güey. ¿Ah? Vamos, güey. Listo, vamos, 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 vamos. Venga, culiao. Vamos, es lo último, es lo último, vamos. Dale, dale, dale. Dale. Es la que te marqué, la que te marqué. Vamos, Luis. Dale. Ahí. Voy. A la puta. Baja un pelito. Yo no te ganaste, güey. Bien, Luis, güey. Muy bueno, güey. Yo no te ganaste, Luis, güey. No, me caí. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Estuvo excelente la escalada. En verdad, estamos un poquito cansados. Javier escaló un montón. Manuel no hizo mucho, pero ayudó mucho a sacar fotos, también a grabar. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Sean suscritos. Un like si les gustó el video. Y el próximo va a ser de Boulder en Stomford. Quédense atentos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.